Araceli, en Guadalajara, ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en España y tras ella miles de ancianos en decenas de residencias de todas las comunidades autónomas. Este domingo ha comenzado la vacunación en centros de mayores para residentes y trabajadores. Nuestra hoja de ruta es clara. Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a todos los españoles, derrotar al virus. En este inicio se han distribuido 9.750 vacunas en toda España. Nieves en Galicia, Josefa en Cataluña o Nicanor en Madrid han sido los primeros en defenderse del coronavirus con la dosis de Pfizer-BioNTech. Tendrán que recibir una segunda dosis en tres semanas y siete días después estarán inmunizados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recuerda, prudencio. Que las alegrías de estos días no sean loros, el día de reyes, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer es poner empeño en evitar esa tercera ola, ¿no? Que no... Están nuestras manos si seguimos estas recomendaciones. La vacuna es voluntaria y gratuita. Se hará un reparto semanal de 350.000 dosis hasta contar 4 millones y medio de dosis. En marzo, más de 2 millones de personas se habrán inmunizado en España.